Hola de nuevo a mi canal Tío, hace tanto que no grabo con el fondo Y todo este rollo que ya no sé ni como colocarme Bueno, voy a salir quizás Un poco chepuda Pero porque me tengo que sentar en el suelo Porque si no, el trípode no me da la altura Para estar sentada, o sea O sea, tendría que tener un tabuete chiquitín Entonces sí, pero no tengo ningún tabuete chiquitín en casa Bueno, el caso Que... En medio de la locura Intenté a probar japonesito este rollo Me empezaron a sugerir en YouTube Vídeos de De Miyuki, que bueno Que ya sabéis que a mi me encantan las manualidades y todas esas mierda Entonces, Miyuki todo el rato Y Miyuki por allí, y todo el rato todo el día de Miyuki Miyuki, 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 al final, ¿qué pasó? Pues que no ha entrado la vaina de querer Hacer cosas de Miyuki Bueno, que Miyuki es el nombre comercial De una de la... De una casa de cuentas que se hizo famosa Es como el Kleenex, ¿no? Llamamos a todo Kleenex Aunque no todo es Kleenex, bueno, pues esto es lo mismo Son cuentas, y haces Pues figuras con cuentas, entonces ¿Qué pasó? Dije, voy a mirar aliexpress Y yo muy feliz Me compré agujas, mira este paquetillo De agujas, os pondré todos los laces abajo Por si os interesa Bastante barateiro, son 30 agujas Espérate, son súper finas Claro, para que pase por medio del Agujero de las cuentas, no sé cuánto es de largo 8 centímetros o 10 o así Las cogí un poco largas Por si hacía proyectos así De telar Entonces me compré las agujas Que las agujas bien en aliexpress O sea, ya veis, 30 que son bastantes Bien de precio Me compré El cordón Se llama cordón chino Que con esto Luego haces si quieres Evidentemente hay varias formas Pues por aquí Para hacer nudos corredizos Y queden cerrados Prefiero hacerlas de nudos corredizos Que no andar con De esto de Es que la palanquita y la argolla Y todo ese rollo Porque es súper difícil Que me las puedan poner Y quitar todos los días Entonces pensé Les voy a hacer unos corredizos Pues cordón chino Es que se llama así No, no O sea, se llama así Cordón chino Lo buscáis por el cordón chino Y es esto Así que Cordón chino También bastante económico Y luego ¿Cuál fue la excepción? Comprarme Precisamente las cuentas Me costaron como No sé Casi 3 euros Una cosa así Bastante caras Y solo trae esto O sea, son 3 gramos Que no me da para nada Con esto ¿Qué hago? Una estrella ¿Sabes? O sea, es que no me da para más Me parece O dos ¿Sabes? No me da para mucho Entonces me quedé súper decepcionada Yo Todos los tutores que estoy viendo Las hacen con el tamaño 11 barra 0 Y estas son estilo de Lika Que no sé si se aprecia Porque no sé si está enfocando Me sigue enfocando la cara Bueno Os explico Las que se llaman rocalla Son las redonditas De toda la vida Que se puede encontrar En cualquier lado Y las de Lika Son Las que son cilindros Restos O sea, los bordes son rectos Entonces Cuando haces punto peyote Que es que pone sobre dos Una O sea El medio El hueco Una y así Quedan intercaladas Pues se ve como más rellenado Las rocallas Al ser redondas Quedan huequitos Y no quedan tan bien Las rocallas Yo la veo más Para el telar Para proyectos que son Como en filas Todo ¿Sabes? No En los huecos Entonces Con la decepción Esta Que no podía hacer eso Os dije Ya que Aliexpress No me No me aporta lo que necesito Aunque luego buscando mejor Así que encontré Me fui a una tienda Que no sé como se llama Eh Bueno Que pedí una tienda De manualidades Y estas cosas Y lo voy a abrir con vosotros A ver si viene el nombre de la tienda Porque no me acuerdo el nombre de la tienda Que no se me ha decepido Si Aquí viene Ahí Vale La tienda se llama Manualidades Y Bellas Artes Punto es Vale Veo que me sale Un cartón Así suelto Que me animan a reciclar A utilizar todo el material De lo mío Vale Pues me salgo Yo lo suelo hacer Vale 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 Bueno pues Eh Viene el barán Con sus precios Lo voy Porque lo dejo aquí al lado Y así os voy diciendo Primero de todo Eh Todo lo que pedí Eh Viene siendo esto Entonces Eh Bueno pues voy a empezar Por ejemplo el telar Eh No salió nada caro En esta tienda El telar Es el modelo más sencillo Que hay creo yo O sea También es un telar No tiene mucha ciencia Eh Esto lo llama telar indio Pero bueno Ves ya te dice Telar perfecto Para creación de pulseras Con rocalla Las redonditas De distintos tamaños Evidentemente Cuanto más hilos les pongas Más ancha será Y no tiene más ciencia Viene un pequeño explicatorio Pero es que Es súper fácil de usar Viene Varias cosas Perdón Le he dado un golpe Al micrófono A ver A ver A ver Ups Vale Eh Viene La base metálica Del telar Porque luego hay que montarlo Con Estas piezas de madera Las pones aquí Y ya luego tensas Y por el muelle Vas colocando los hilos Y en este kit Que es como un kit De la utilización Pero no sé Si podrás hacer Gran cosa con esto Bueno Aparte de las Maderitas Del propio telar Que mira Las puedo poner ahora Con estas palometas Las ajustas Pero vamos Es muy sencillo Cuando tú la metes aquí En el hueco Espérate Que vengo yo De aquí De despapiladilla Y me parece a mí Que no Ahora no puedo Abrir más Mira para que no me entre Ahora Vale Las metes así Y evidentemente En el tornillo este Das la vuelta al hilo Sigue para aquí Das la vuelta al hilo Así Lo tiene mucha paciencia O sea El telar Es eso Es que no sé Para donde va La No me acuerdo Como se llamaba esto Ay Ay Bueno Sin ajustar Sin apretar Pero Esto es el telar Viene Un papel Que Es En inglés Que bueno Son las instrucciones En inglés No creo que es necesario Ni saber inglés Ni nada Y Lo básico Lo básico Como funciona Y detrás Un papel Cuadriculado Para que tú Luego hagas Tu diseño Lo planteas En papel Y luego Lo llevas a cabo Ya por cierto El telar Costó Lo digo ahora 6 con 15 No sé si va con IVA O si IVA Creo que es 6 con 15 Y con IVA Y luego aparte Vienen Varios instrumentales Agujas Agujas muy Muy chiquitinas Porque me parece Super cortas Dos agujas Un enhebrador De estos míticos De toda la vida Y hilo Que voy a ver Si es hilo Hilo blanco Tampoco mucho Porque es un carretillo Pequeñísimo Ah no es del Del suavecito O sea Si Sé que es hilo Para esto Pensé que iba a ser Hilo normal Pero no No es hilo Para esto Y luego vienen Tres bolsas De De rocallas Que aparte Ya es más De las que viene En el cielo Que me cobró Un ojo de la cara Tenemos blanco Negro Que blanco y negro Son las básicas Y tengo como Debe a ver Si usamos O más Son rocallas No es que son redondas Bueno no sé si lo veis Blanco o negro Y luego un mix de multicolor Pues bueno Para hacer aquí Algún diseño Puedo probar Luego estas A ver Las rocallas A mí también me gustan Lo que pasa es que Con la dedica Me parece más fácil Hacer dibujitos Son distintas técnicas Y luego Que tenía pensado Un directo Con todo esto Porque dije No No voy a saber Hacerlo Para que sea En ridículo Prefiero Mirarlo yo Y luego Cosas que no son De Miyuki Me pedí Estos cristales Mágicos Sí El Plástico mágico Este que dibujas Luego lo metes En el horno Y se encoge Y se queda gordito ¿Qué pasa? Que es la leche De caro Y lo hice De caro Y lo hice más bien Para rellenar Y llegar al dinero Para que me costara Tres euros El gasto envío Y son como Hojas súper pequeñas Y creo que vienen Seis Y si seis Silmac Blacks De trece con uno De ciento treinta y uno Por ciento un milímetros O sea De trece por diez Prácticamente Y vienen seis Y me costó bastante caro Os lo digo ahora Dos diecinueve Bueno Que diréis No es tan caro Bueno Para mí me parece caro Que os dije Dos diecinueve Por estas hojitas Tan pequeñas A ver No sé Que luego a lo mejor Te cunde Pero claro Como tienes que hacer La agujota O sea El agujero El dibujo tan grande Porque luego se reduce Siete veces Pues Pero esto lo pensé Porque tengo un proyecto En mente Para ganar a mis amigos A ver si me sale Entonces Para se lo compro Y también para rellenar Y llegar a los gastos De envío gratis Gratis De tres euros Y luego os voy a enseñar Varias cosas Que pedí Primero Un hilo Porque no tenía hilo Para ni probar Con las pocas Delicas Que me han llegado Me compré Hilo Pero este es de color Lavanda Que tiene muchos plásticos Y no vais a ver nada De grosor De El grosor De es el que se usa Para Para las delicas Estas de Once barra Cero Ves Es Mira Me resbala más El blanco Que venía En el telar Pero bueno Se ve Resistente Es color Lavanda Ya veis Un poco brillante Y me lo pedí Porque básicamente En lavanda Porque básicamente Me he comprado Todos los Rocallas No perdón Delicas Me las compré Todas en Colores Malva Lilas Bueno ya sabéis Que es mi color favorito Entonces Por eso Pero bueno Como no me he acordado Que venía el hilo Pues mira Ya tengo dos colores Blanco Y lila O sea que bien Luego aquí tengo bastantes cosas Vamos a ver La bolsa Se me va a venir bien Para luego guardarlas Vale Vienen un poco más Yo creo que será como El doble o algo más Creo que son de Seis gramos Venden de seis gramos Y tenemos Por un lado Delica Once cero Es todo Ya os lo digo Mix a Es que saber tú Cual es Misa delica Bueno será este No sé Me las voy a decir Los precios van Entre Dos cincuenta y dos Por cierto La bobina Cuesta De hilo Un euro Dos cincuenta y dos Dos cincuenta y dos Las opacos Lúster Cuestan Dos ochenta y uno Dos ochenta y uno Dos cincuenta y dos Más o menos Lo que cuesta Si Pues solo son Son Sí Bueno pues por un lado Tenemos este mix Que me parece Súper bonito Que hay algunas Así como que Reflectantes Y discentes Y es en todo Todo también Malvas Pero claro El discentes Tiene un reflejo Verdos azulado Muy bonito Me aparte de Paula Porque si no Luego yo no sé Cual es enseñado Compré también Esta Que no sé Si os puedo enseñar Joder Es que tiene tanto Es que le han puesto La etiqueta Del código de barras Encima de la tienda Y tapa todo Y así No puedo enseñar Nada Y esta es Yo que sé Las opacas Estas son las que Son más caras Ahora me lo he cargado Es que no sé Cómo enseñarlo Me voy a cargar La bolsa Y luego no tengo Donde guardarlas Que es más gracioso Bueno pues Estas son opacas Negras Porque O sea Ya os dije Que el negro y el blanco Me parece un básico En todo Pues son opacas Negras No tiene Más ciencia Delicas A ver Me ha quedado pegado El dedo Y me sale Lo compré Y estas no son Las mismas que las otras Lo compré dos veces Ay sí sí Vale Pues estas son las de 2,52 Compré dos veces Estas Bueno Pues mira También me gustan bastante O sea que os voy a usar Otra vez Estas que no se ven Que están tapadísimas Estas son las opacas Que deben ser las caras Ay Dios mío De verdad Nada No se puede ver Se me ha despegado También compré Negras Sí Las negras También compré dos Que son las mejores Reñeantes O sea Negras Opacas Normales Luego compré Que compré Esta es color Azul Petróleo Uy Mierda Que también me hacían Súper bonita Aparte Que combina Con el lila O sea Todo Fríos También son mis Color favoritos Es que Quiero que no se ven Nada Bueno Luego ya subiréis Cuando haga Obras De arte Obras De arte Y luego Esta es la banda Que también Tiene un poco De brillo Son muy bonitas También Y Por último Estas que no se ven Tampoco Es que Viendo mi éxito A ver Es lo mismo Que antes Es un mix Pero son colores Más azulados Lo veis por ahí Es que no soy capaz De aquí tirar La etiqueta Ya no tengo sensibilidad A este Es que no me sale Vale ya está Ya está No Se me ha pegado El otro dedo Bueno pues eso Y Y ya está Es todo lo que Lo que pedí Recordar La tienda es esta Os dejaré Un enlace Abajo Porque aparte Creo que Puedes conseguir Enlace afiliado Os lo dejaré abajo Pero es un afiliado De que Porque compréis Usando Es el link Yo gano dinero Más bien Creo que solo me dan descuentos Lo cual Si queréis colaborar Pinchando en el link Y que me den descuentos Para yo luego Comprar más material Un poco más barateiro Bien Y si no Pues compréis El enlace afiliado Que ya os he dicho Cual es la tienda Y Y nada Creo que voy a empezar No sé si empezar Por telar O O lo otro Es que me apetecía tanto Ay se me pega Porque tiene el imán este Me apetecía tanto Hacer la pulsea De las estrellas Aparte tengo todo Tengo el hilo Tengo las de ligas Y tengo La cola de ratón Solo me falta Hilo de seda Ya pero estoy espigerio Por si te apetece Hacer las borlas Pero bueno Lo principal Creo que ya puedo hacerlo Así que Creo que voy Ay mira Esto no me gusta Voy a decirlo Voy a decirlo Esto no me gusta Que salgan por aquí Astillas Eso no me gusta Voy a tener que lijar Porque si no Luego te haces daño Esto no me ha gustado Vale que sea barato Pero tío No dejas las astillas Que luego te las clavas Aparte esto no se ni que edad Tiene Pero como lo coja un niño Y se clave las astillas No pone nada Hace que no 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 porque no No está clasificado Como juguete Estará clasificado como Eso Material de tal Pues venden algunos De juguete De esto Que yo me he tenido fijado En las tiendas Y siempre quise uno Pero al final nada Bueno pues Estoy bastante contenta A ver si elijo eso Estoy bastante contenta Y nada Ya iréis viendo En las redes sociales Mis avances En este arte A ver que tal Porque también Ya tengo examen O sea No llevamos ni 15 días de clase Y ya tengo un examen programado Para menos de 15 días A mí me voy a guardar esta bolsita También me va a dar falta Y siento que haya quedado Tan caótico y tan largo Pero bueno Intentaré editar Para que quede más corto Muchos besitos Por todos los días Y un buen fin de semana Y un buen fin de semana